Estamos en comunicación telefónica con el Intendente de Vaqueros, el señor Daniel Moreno. ¿Cómo le va, Intendente? Aquí Pablo Martiarena, Alejandro Parada, José Aguilera y Macarena Liasi los saludan. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo anda usted, querido amigo? Muy bien, ¿ustedes cómo están? Acá estamos, nosotros trabajando en el centro. Es bárbaro. Usted también, me imagino, como siempre. Sí, como siempre. Bueno, Daniel Moreno, uno de los principales puntos que vamos a tratar hoy con vos, porque después vamos a adentrar un poquito en la actividad de la municipalidad, que en lo poco que va el año tenés mucha actividad ya en marcha, pero lo que más nos llama la atención es el tema del Partido de la Victoria. Hace unos días hubo una segunda reunión con toda la cúpula del Partido de la Victoria. Contanos un poquito cuál es la decisión final, para qué luego va a salir el Partido de la Victoria, cómo van a trabajar de cara a estas elecciones de las PASO y las que vienen las nacionales después. ¿Cómo se van a ubicar? Mira, nosotros la reunión que se hizo el otro día fue para organizar el partido. Esa organización salió en la reunión que es la primera semana de mayo, donde el Congreso va a tomar la decisión. O sea, hay una decisión que no la podemos tomar nosotros, porque la verdad es que nosotros somos, obviamente, somos parte del partido y dirigentes también. O sea, yo creo que el Congreso tiene que tomar la decisión final. Y bueno, eso de ahí va a salir, la decisión final, de qué se va a hacer. O sea, si vamos a estar adentro, afuera, todo eso lo vamos a hacer después de la reunión. Ahora, porque vos me decís que vamos a estar dentro o fuera de dónde, del frente para la victoria, porque por ahí han salido fotos de José Vilariño cerca de Macri, después dicen que no se van a acercar a Cambiemos, por otro lado, obviamente está la decisión de acercarse y trabajar a la par del gobernador Otubey. Está como en un momento difícil la política en general, porque está muy, digamos, muy partida, ¿no? Pero con las elecciones, ¿van a renovar bancas? ¿Van por más bancas? ¿Qué es lo que tienen avizorado inicialmente? Para llegar al primero de mayo ya con algo más interesante. Nosotros tenemos tantos senadores como diputados que van a renovar bancas. Bien. Y la idea es trabajar con la provincia, como siempre decimos. Yo creo que se nota el acompañamiento que tenemos nosotros con la provincia y creo que es la idea, ¿no? Seguimos trabajando con el gobierno de la provincia. Ahora, Daniel, te pregunto, porque, digamos, la moneda fuerte que tiene el Partido de la Victoria está en el departamento San Martín. Sabemos el laburo que tiene el intendente Loso Leavi. ¿Ustedes piensan fortalecer un poco más en la zona de capital? Porque, digamos, que está bien, San Martín está con una cantidad importante de electores a favor de ustedes, pero Salta Capital es donde por ahí se muestra más... Bueno, yo te voy a hacer, te voy a acordar algo. Sí. Nosotros en la elección anterior le ganamos al Partido Justicialista, que es supuestamente el partido que más caudal de Dota tenía históricamente. El Partido de la Victoria metió cuatro concejales y metió un diputado. Y el TJ metió tres concejales y un diputado. Y un diputado. O sea, que el caudal de Dota fue superior a Salta. Y la idea es seguir trabajando en Salta, ¿no? No solamente... No, que la idea es trabajar en Salta Capital. Donde sabemos que el mayor caudal de Dota está en Salta. Daniel Moreno, ¿qué expectativas tiene para estas elecciones y para el 19? No, nosotros tenemos hoy en juego la senaduría, así que eso le voy a trabajar para que Silvina vuelva a ser la candidata y vuelva a ser la senadora. Porque se había hablado de Silvina Avilés, que podría estar aspirando a la intendencia de la caldera en algún momento. Sí, ella fue candidata y no, 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 no fue bien. Así que ahora vamos a defender la banca y el senador. Habla del senador. También se había hablado en la Cámara de Senadores, para darte un ratito más, que los senadores la proponían como diputada nacional. Así que bueno, o sea, estamos esperando a ver qué pasa. Haría falta una mujer como Silvina Avilés en Nación, ¿no? Nación, sí, yo creo que... Digamos que tiene un perfil muy similar a lo que fue en su momento Soña Escudero. Sí, un perfil que aparte está preparada. O sea, Silvina siempre fue política y creo que esa preparación viene de año y estaría bueno que sea candidata. ¿La idea de ustedes es repetir los mismos concejales que tenemos en este momento en el Consejo Liberante de Salta Capital? La verdad que sí. Sí, si hay concejales que quieren volver a hacer, así que estaría bueno que se hagan de nuevo el equipo como para seguir trabajando y seguir creciendo como partido. Bien. Ahora sí, nos vamos para el lado de la muni, que es la parte que más te gusta, Daniel, porque yo sé que vos, la Municipalidad de Vaqueros es como un hijo para vos. Carlos, contanos un poquito cómo están avanzando el tema de proyectos, el tema de fondos, el tema de trabajo en lo que va de menos de un semestre de 2017. Bueno, nosotros tenemos, estamos haciendo 32 casas, que esas seguimos construyendo, pero bueno, no hemos terminado. Después estamos a montezación ahora, que es muy importante, que es la Escuela del Inca, que se está refaccionando, pero todo, se está haciendo cuatro aulas, se está haciendo un laboratorio, se está haciendo un salud comoderno nuevo, se está haciendo un playón deportivo, se hizo una canaleta que cubre toda la equime, toda la escuela, que, o sea, se inunda, si no lo hace, la verdad es que, o sea, voy a ver la escuela y no lo hago, pero no sé. Aparte, lo que me da cuenta es que ya tenés una modificación de una escuela en el haber de su intendencia. Sí, nosotros ya hicimos una, que es la Bernabé López, y ahora estamos haciendo la otra. ¿Están haciendo la otra? Pensar que en el 2011, no, en el 2010, esa escuela se iba a cerrar, porque habían 17 alumnos, y la verdad que no dio, o sea, le dio pena al gobierno y no la cerró, pero hizo un boom vaquero que todos sabemos, y hoy en esa escuela ya hay 300 chicos. La verdad que sí, es una demanda, y bueno, o sea, se empezó la obra gracias al gobernador y gracias a, bueno, a la gestión que se hizo, y estamos muy contentos, ¿no?, desde esa obra porque le vamos a dar la comodidad tanto a los alumnos como a los directivos de un colegio sumamente moderno, un colegio sumamente tecnológico, y eso está bueno, ¿no?, que vaquera lo tenga. Bien, lo que yo te quería comentar también, primero es un agradecimiento público porque nosotros, la Fundación Padre Martínez fue seleccionada por Salta Turismo Emprende desde Vaqueros para presentar dos proyectos nuestros, y eso me da un indicio de que el municipio también está pensando mucho en el turismo. ¿Estás todavía con deuda pendiente en cuanto a cantidad de camas calientes que haya para recibir el turismo? ¿Va por más vaqueros, más hostería, más hostales, algún hotel importante por ahí? Porque se hablaba que iba a haber un hotel importante por ahí. No, no, se está en Inverno Cabaña, ¿no? Nosotros en el 2011 hicimos delegamento donde había 90 plazas, y hoy actualmente hay 270 plazas. Que Vaquero creció, Vaquero turísticamente también creció, hay dos restaurantes nuevos, están por abrir otros más. O sea, se está moviendo mucho más, ¿no, Vaquero? O sea, hoy un vecino de Vaquero ya no necesita ir a Salta. Vos, Vaquero tenés un súper, tenés... Se está conformando un microcentro ahí en Vaquero. Tenés un museo donde pasamos cine, tenés un ciclo donde se hacen muchísimas vaqueras. O sea, hoy ya un vecino de Vaquero, si necesita hacer algo, ya se queda en Vaquero. Sí, porque en Vaquero tenés DNI... No, no había nada. Está el DNI, lo hacés en Vaquero, tenés carné de conducir, lo tenés en Vaquero. El DNI, el carné nacional también lo hacés en Vaquero, tenés una asesina que se va a abrir ahora dentro de poco del PAMI, como si no convenio. No, la verdad que tenemos muchas cosas para hacer. Está, digamos, en pleno desarrollo de Celo, que es una ciudad que va creciendo en volumen y en calidad de servicios también, eso es importante. Sí, la idea es seguir creciendo en calidad, ¿no? Creo que eso es lo importante. El tema más complicado que tiene Vaquero hoy, contame, es el agua. Sí. ¿Hay algún camino ya? ¿Se puede visibilizar un poquito más el tema del agua respecto a los usuarios que están arriba de la ruta? Tenemos dos proyectos pendientes, los cuales uno es el Vique Campo Alegre, que ya viene una tangería, ya se le hicieron la obra y nos van a dejar una toma en Vaquero. Y después nosotros tenemos una obra de gran y toma que nos faltaría únicamente la conducción, que son 3.600 metros, que la obra ya se licitó en diciembre, pero no sé qué problema es con la empresa. Parece que hubo una denuncia por medio con otra empresa, o sea que es un problema ya legal que ya no nos vamos a meter. Así que no, andamos... O sea, pero está perjudicando directamente a ustedes. Sí, sí. O sea, ya se le adjudicó a una empresa, pero hay una denuncia de otra empresa, no sé, parece que... O sea, te cuento algo que no sé, no quiero opinar, pero la empresa ya está y no sé qué pasa que no empiezan. Es un problema. ¿Vos tenés otra pregunta, Pirulo? Sí, sí. Acá te paso con nuestro querido colega, Pirulo. ¿Qué tal? Pepe Parada. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes. ¿Cómo está? Bueno, quería comentarles, dado que Vaquero es una de las localidades, aparte de por su cercanía con el centro de la ciudad de Salta, una de las ciudades, digamos, en el verano, muy elegida por todos los salteños, ¿no? Se ha notado, inclusive en este verano, una superpoblación de gente que visita Vaqueros. ¿Han pensado algún proyecto para afianzar y para mejorar el servicio en lo que son los campos, por ejemplo, municipales? Sí, nosotros siempre estamos pensando, ¿no?, en hacer cosas nuevas, en hacer proyectos nuevos. Y la idea es atenderlo bien al turista. La idea es que el turista se guarda con una muy buena imagen. Con este video es que uno se va con una buena imagen y el boca a boca trae a 15. Si se va con una mala imagen, boca a boca reta a 7. O sea, que eso lo tenemos claro. Y la idea es servirle con lo mejor que teníamos Vaquero y ayudar en todo lo que pueda. Si hoy, Dani, yo tengo que decir, llevo un grupo de turistas a Vaquero. ¿Dónde recomiendas que vayan? Mirá en qué momento que te pongo. ¿A dónde vamos? Mirá, nosotros tenemos un museo donde hay una piedra que es un molino. Ese molino, en su momento, hace 300 años, era una molina muy importante, ¿no? Y funciona como hace 300 años. Hicimos un sistema mecánico donde trabaja, como trabajaba con la velocidad del agua. O sea, la verdad está bueno. Y después los paisajes naturales. O sea, yo los llevaría a Yacón, a Potrío de Castilla, los llevaría a caballo, los llevaría caminando. Y la verdad que a la gente que fue y conoció, le encantó el lugar. Le encantó el lugar. ¿Las bicicletas cómo andan en Vaquero? Bien. Tenemos bicicletas, tanto en la plaza principal, que en la plaza de Puerto Romero, y después la otra bicicleta en el museo. O sea, que podés hacer un sendero desde la plaza hasta el museo y ahí la podés ver. ¿Vas las nuestras que se suman en julio? También. También, así que mire usted, ¿no? ¿Qué cantidad de bicicletas? No, o sea, hay varias cosas para hacer en Vaquero. Lo que pasa es que... ¿Qué es lo que tenés pendiente desde que vos iniciaste con la gestión y que decís, pucha, no lo puedo sacar, no lo puedo sacar? ¿Cuál es eso que te queda pendiente? Lo que pasa es que yo soy por ahí, tengo pendiente de cosas muy ambiciosas, ¿no? En un pendiente pendiente en Trandía, que nace en Salta y termina en Cerrillo. Por la primera etapa de Vaquero Salta, que eso ya está... Se está haciendo el proyecto de la Dinapren. Y después lo que propone también es bastante ambicioso, que ya está presentado en la Costanera. Una data buena. Está presentada en la Hora Pública de la Nación. Y la segunda etapa de cloaca, que también es bastante ambicioso. Te digo, bastante ambicioso, por no decirte los importes, que son bastante caros, ¿no? Son, y hacer cloaca para vaqueros... Es mucha plata. Es mucha plata. La verdad que es mucha plata y estaría bueno que la Nación nos dé la mano y se acuerden del primer municipio del norte. ¿Se está acordando Nación de Vaquero? Sí, sí, la verdad que sí. O sea, había poco, porque obviamente somos 2.400 municipios y creo que tiene que ser parejo para todo, ¿no? Me imagino que sí. Y la última. El Puente Nuevo. ¿Cuándo arranca? Mira, juntamente nos juntamos el día con la Municipalidad de Salta y yo propuse el tramo. El tramo sería la avenida de la Católica, la Universidad Católica, pasar por la planta depuradora vieja, que ya no se usan, y terminar por la... no sé si conoces lo que es el puente del tren. El viejo puente del tren. Sí, del Mojotoro, sí. Y de ahí salir hasta la terminación del puente Uvierna. O sea que le cambiarías el ingreso, digamos, completo. No, la verdad es que por ahí estaría bueno, ¿no? Otra alternativa, porque vos fijás que por ahí, no sé, tu colega me decía, los fines de semana, en verano, colapsó en Vaquero. Y es verdad. Es verdad. O sea, un vecino de Vaquero no puede salir después de las 8 de la noche de Vaquero porque no puede salir por la cantidad de autos que quieren salir. Además que muchos están usando la vía para ir a Jujuy, entonces cuando van y vienen, más la gente de los campings y demás, sí, sí, es verdad. Es imposible. Es imposible de retrasar muchísimo. Y tener otra alternativa, me parece que estaría muy bueno como para desconcentrar un poco Vaquero. Yo, ¿crees que te llegue a Daniel con todo lo que me dijiste? Me quedo con la del tranvía. Yo con el acceso. No, también hay un medio que se amolda todo, ¿no? Se amolda con el turismo, porque a los europeos les encanta el tranvía, aparte son cómodos, no, en el tranvía. Se amolda con los autos, porque convive con los autos, con los colectivos, con las bicis, con los peatones. Eso es un proyecto bastante ambicioso y muy interesante. Es totalmente turístico, aparte, ¿no? Sí. Bueno. El proyecto ese le estamos dando en formato VIP para después salir a buscar plata. Si vos tenés formato VIP, es mucho más fácil. No se puede, pero bueno. Daniel Moreno, como siempre, ha sido un placer hablar con vos. Sabés que este programa, y bueno, quien te habla, amigo personal, las puertas abiertas para lo que necesites. Muchísimas gracias, Daniel. Muchísimas gracias. Saludos para ustedes y a todos los audios. Dale, un abrazo grande. Muchas gracias. Muy bien, escuchamos las palabras del Intendente de Vaqueros, el señor Daniel Moreno. Momento de compartir una breve pausa aquí en MDB 20, 17, y ya continuamos, Pablo. En el próximo bloque vas a bailar Zumba. Tanda, ya seguimos. ¿En Zumba?